¿Qué es el desvío? ¿Qué es el desvío? Es de Arroyo, si no lo mal. Es de Arroyo, sí. Es de Arroyo, el arquero Sánchez. Y acá la roba a Kendri Páez y él la va a terminar. O sea, con el remate de Arroyo que termina en las manos de Sánchez que controla a medias y cuando la pelota queda suelta aparece Kendri Páez para apuntear la pelota y poner el 1 a 0. Y si había un jugador que tenía que meter a Ecuador en el Mundial era precisamente él. Era Kendri Páez, la estrella de este equipo ecuatoriano que jugó un gran torneo y que hasta ese momento le estaba dando el título al conjunto local. Un gran jugador, un gran declarante, un jugador completo. O sea, si todo, ojalá que su carrera se siga desarrollando por este camino porque estamos en presencia de un jugador que puede llegar a ser un crack de verdad. Acá, incuriosamente, la pierde Páez, Correa le pega a lo que salga porque en realidad eso no es un pase, es una media volea, digo, para tirarla para arriba y la encuentra a Colina que después define muy bien, ¿no? Para mí se apura de salir igual el arquero Lord. Sí, ante la desesperada había quedado Davies plantado y esto lo hace quedar a Ruiz casi que cuerpo a cuerpo con Colina. Colina llegaba, obviamente, a mejor perfilado y termina definiendo muy bien ante la salida desesperada y desacomodada de él. Y volviendo nuevamente a Kendri Páez... Era la jugada que lo cambiaba a todos. Sí, totalmente. Pero bien cobrado el option. No, aparte... ¿Está definido? No, no, no. ¿Cómo la puso en ese lugar sin ángulo? No había lugar para definirlo. Sin ángulo y con la pierna inhábil, muchachos. No había lugar, estaba recostado contra la raya, ¿no? Increíble. Y volviendo a este gran jugador que tiene como ídolos a Gonzalo Plata, que es un ecuatoriano, un jugador ecuatoriano... Hoy militando en el Valladolid. En el Valladolid. Y, por supuesto, a Leo Messi. Dos jugadores con los cuales él se identifica. Esa clasificación por la ventana del Mundial, porque va a recibir el Mundial Sub-20. Estos chicos llegaban, sí, obviamente, con una presión quizás inesperada por aquella actuación del Sub-20 y tenían que responder. Claramente no fue peleando por el título, pero se mostró como uno de los equipos más sólidos del Sudamericano, porque fue un muy buen equipo. Desde el punto de vista individual, es un equipo que mostró, además del Cheverria, que ya hemos destacado varias veces, mostró cuatro o cinco figuras muy interesantes a seguir pensando en el futuro. Y, bueno, consiguió el objetivo de clasificar el Mundial y se termina subiendo el podio. Tampoco es poca cosa, teniendo en cuenta, y yo esto no lo quiero sacar de contexto, creo que Ecuador es una gran selección, pero para mí es imposible sacar de contexto de que se juega en la altura. De que seguramente si este torneo no se jugara en la altura, Argentina y Brasil serían en 1-2. Puede ser. De todos modos, esto que por ahí los chicos de Ecuador hoy por hoy lo ven como un fracaso, pero, tomando las palabras de Sandra, que decía hace un ratito, al margen de las bromas, ¿en algún momento vos le das el valor que corresponde, Sandra? Exacto. Realmente, esta selección juvenil de Ecuador, que fue la sorpresa de este campeonato sudamericano, sobre todo cuando comenzábamos a ver la fase de grupos. Este Ecuador, que en su historia, repetimos, fue cuatro veces medalla de bronce, y hoy se lleva la medalla de plata. Nueve partidos jugados en todo el campeonato sudamericano, cuatro ganados, cuatro empatados y uno perdido, y bueno, hoy decimos que la medalla de plata fue a quien Uruguay le ganó en fase de grupos. Eso es el fútbol. A ver si estamos entre Faes y Echeverry, que puede ser discutible, el mejor jugador del campeonato, ¿no? Sí. ¿Y el mejor arquero, el brasileño? Yo creo que entre Felipe Gabriel y Lor están los dos grandes candidatos. Pues hoy creo que Lor no tuvo de todas maneras su mejor partido, pero creo que a lo largo del campeonato fue... Y sin irnos todo el campeonato y no solo un partido, ¿no? Por eso...